Hola. Estoy en un lugar realmente espectacular, otra vez. Desde luego a veces digo, Julín, lo que están viendo esos ojitos. Ahora estoy en Myanmar, en la antigua Birmania. Y, pues, estamos haciendo un trekking de dos días, no, tres días y dos noches, buscando unas aldeas, unas etnias minoritarias aquí en Myanmar. Y ahora, pues, hemos parado a comer y es espectacular el sitio. A ver si sé hacerlo y... no, no sabré hacerlo, así que mejor os lo enseño así. Esta es la vista que estoy teniendo comiendo. Aquí se respira una paz inmensa. Estos son unos cultivos, unas terrazas de cultivo de diferentes frutas y verduras. Que la gente que vive aquí, pues, trabaja para comer, porque aquí es puro abastecimiento, autoabastecimiento. Bueno, pateando mundo, como siempre. Myanmar es realmente un sitio espectacular. No sé cuándo publicaré esto. Me imagino que faltará todavía un mesecito. Es el último trekking de mis pantalones, me parece. No sé si se ven, pero ya se me han roto, ya se me han gastado. Y eso, buscando estas etnias, en cuanto las encuentre, os lo explico, o intento explicaroslo. O grabarlo, o hacer fotos. Y... Eso, que muchos besos y abrazos. Alas y viento. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!